El día de ayer, mediante un comunicado, la organización Human Rights Watch denunció las normas draconianas impuestas por el gobierno cubano a sus médicos en misiones extranjeras. Me acompaña la línea telefónica José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. José Miguel, ¿cómo estás? Gusto escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Buenos días, Pascal. Un gusto estar contigo. De acuerdo con la información que ustedes tienen, ¿en cuántos países del hemisferio están presentes los médicos cubanos? Mira, en este instante es difícil tener una información precisa. Lo que sí sabemos es que, de acuerdo al récord que publica el propio gobierno de Cuba, han estado en más de 160 países. Es decir, pero claro, ese es un récord histórico que arranca desde los 60 en adelante. Hoy día sí sabemos que tienen operaciones, ya sea por razones del coronavirus, como también razones de acuerdos históricos de apoyo a países en todas las regiones del mundo. Cuando envía a Cuba médicos al extranjero, quisiera hacerte varias preguntas, pero de acuerdo con la investigación que realizaron ustedes, ¿es personal médico altamente calificado el que acude a los países? Mira, hay de todo. Hay médicos que son calificados de acuerdo a los estudios, al currículum que les exigen las escuelas de medicina en Cuba. Y también hay enfermeros, enfermeras y otros especialistas que también viajan en estas operaciones. Pero, en general, son médicos que están en condiciones de atender circunstancias primarias, básicas. La idea es contar con un médico de familia, un médico que pueda resolver un problema especialmente de un recién nacido. En fin, cuidados básicos que se requieren en relación con la dieta, la temperatura. En fin, cuestiones que especialmente familias jóvenes enfrentan cuando tienen un bebé. ¿Quién gana, José Miguel, cuando se cierran estos acuerdos para que médicos cubanos estén en otros países? ¿Ganan los países a los que llegan los médicos o gana el régimen de La Habana? Mira, desde el punto de vista financiero, este es un gran negocio para el gobierno de Cuba. Los montos que se estipula que cobran por cada uno de estos médicos son altísimos. Y el 80% de esos recursos se los lleva al gobierno de Cuba. Una fracción pequeña se la lleva el médico, pero no le entregan todo al médico. Se lo entregan por cuotas. Le entregan un porcentaje de lo que él debería ganar. Un porcentaje del porcentaje. En otras palabras, supongamos que el médico gana un 20% de lo que se ha negociado por su presencia en un año. En México, por ejemplo, de ese 20% le depositan al médico un porcentaje importante en Cuba, al cual tiene acceso a la familia. Y luego hay un porcentaje que se lo entregan a él, que es mínimo, y luego hay otro porcentaje que lo recibe una vez que concluye la misión. Es decir, mientras se encuentra en el país, está pendiente de que su trabajo y su misión no tenga ningún tipo de quejas. Y el gobierno, una vez que él regresa a Cuba, le entrega una proporción importante, digamos un segmento de lo que le corresponde. ¿Es voluntario o se obliga a los médicos a asistir a estas misiones? A ver, es voluntario, aunque todos los médicos con los que hemos logrado entrevistar nos reconocen que la razón por la cual ellos se embarcan en esta empresa es por cuestiones económicas. O sea, de lo contrario, digamos el salario médico en Cuba mensual es de 25 dólares. Con eso no les alcanza para sobrevivir, ni siquiera para alimentarse ellos durante el mes, los 25 dólares. Las posibilidades que brinda un programa como esto les permiten multiplicar quizás hasta 20 veces el salario mensual. Digamos, llegar a una cifra similar a los 400 dólares, saltar de 25 a 400, cosa que insisto, no lo reciben ellos, sino que fundamentalmente las familias mientras ellos están en el extranjero, mientras están prestando servicio. De tal modo que la motivación es fundamentalmente económica. Hemos sabido de algunos casos de médicos que se sienten obligados a incorporarse a estos programas porque son seleccionados y temen que al rechazarlos puedan ser sancionados eventualmente. Pues, José Miguel, te agradezco mucho que nos hayas comentado el reporte personalmente. Te aprecio, te mando un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Pascal, por esta oportunidad. Gracias. Muy buenos días. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.